...hace 200 años que los historiadores estudian esta batalla que pudo haber terminado de otra forma... ...porque hay muchos factores que influyeron en el resultado... ...como las condiciones climáticas porque las balas de cañón no rebotaban... ...el emperador además tenía dificultades físicas porque no conseguía montar a caballo... ...es decir que los soldados no veían a Napoleón... ...hay un momento que nadie esperaba y es cuando Blasher llegó al campo de batalla... ...hay problemas con el terreno que no permitía la artillería ser tan eficaz como podría haber sido... ...se trata de un conjunto de pequeños factores que provocaron la derrota de Napoleón... ...y cuando analizamos 200 años después la pasión y el peso de la epopeya napoleónica... ...nos preguntamos si no ganó después de todo. ...el era un producto de su tiempo, era un aristócrata distante... ...que no parecía que se preocupaba mucho por sus hombres, pero sí lo hizo. Esos días vio demasiado sufrimiento, vio a muchos de sus amigos heridos... ...pero escondió todo eso detrás de una máscara. El hombre tenía otra cara desconocida, la de la tristeza. Cuando vio toda la sangre derramada dijo, al margen de una batalla perdida... ...no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Magníficas palabras. Blusa fue el que marcó la diferencia, si no hubieran llegado los prusianos... ...Napoleón quizá hubiera ganado. Después de 1815, en París, Blusa solicitó que Napoleón fuera extraditado... ...para que pudiera ser juzgado y colgado. Pero Napoleón sabía lo que iba a pasar y se entregó como prisionero de guerra a los británicos. Napoleón lo sabía y se entregó a los ingleses de guerra a los ingleses. El príncipe de Oranx era el comandante de las tropas holandesas y belgas... ...bajo las órdenes del duque de Wellington. Era conocido por su audacia y liderazgo en el frente de batalla. Ya todo fue bien hasta el final, cuando él y su caballo resultaron heridos... ...y la colina del león que está detrás marca el lugar exacto... ...donde recibió un disparo en el hombro. Su padre, el rey Guillermo I, la mandó construir en recuerdo a su hijo.